¡Muy bien, señores! ¡Muy bien! Y todos los demás en una sola línea. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es mi primera temporada escuchando una categoría tan chica. Me gustó mucho, me llevo un buen sabor de boca. Los niños pelearon en todos los juegos. Todo es circunstancial. Quedamos en segundo lugar, pero ahí por todas las reglas, pues pasados sesnos, porque perdimos contra ellos por 7 puntos. Pero me llevo un buen sabor de boca, tratando de regresar a Comanches, las viejas glorias. El equipo fue de menos a más. Gracias a Dios cerramos una muy buena temporada con tres ganados. Eso nos pone en el segundo lugar. Ya no tenemos la capacidad de calificar por el juego entre sí contra los sesnos. Pero lo rescatable es que los chavitos jugaron muy buen fútbol hoy. Se partieron el alma en el campo y qué mejor que contra Perros Negros. Un equipo rival de hace muchos años. Un equipo al que se le tiene mucho cariño y es un equipazo. La próxima temporada se dividirán. Algunos repiten Rabbits. Otros se quedan... Perdón, suben a Hornets. Se divide el equipo. Y estaremos esperando en la categoría Rabbits a los chavitos que suben de la categoría Baby, que son de Flag Football todavía. Los estaremos esperando para integrar un muy buen equipo. Hay muchos chavitos muy buenos que repiten. Este fue su primer año, sin embargo, destacaron mucho y van a dar mucho para el año que entra en su categoría. Y de los chavitos que suben también hay mucha calidad. ¡Oreba! Porque me gustan los golpes. Bien duro, pero sí ganamos. Desde chiquita soy y me pusieron no sé qué... No sé... No sé ni por qué me pusieron, pero me pusieron. ¡Gracias!